Muy buenas chavales, atentos a la última hora de Telecinco, al bombazo de última hora que se ha descubierto en las redes También hay que decir que Mike Abasco tiene mucho que ver En Mediaset están hablando del tema de Amaya Montero y su fotografía, de esta de Gypsy Kings Pero sobre todo están hablando del comunicado de Ortega Cano, que Gloria Camila y Ortega han vuelto a decir que es totalmente falso Que no lo han conocido en su vida y que el comunicado de Ortega Cano es una falacia Es más, Ortega Cano va a denunciar sobre todo el tema de la salud Cuando hablan de que él está mal mentalmente y todo eso, que es una invención Bueno, pues que ha descubierto Maika que esta chica se llama Jessica E, no se llama Patricia Donoso Que miente en absolutamente todos los datos, que su marido no fue embajador de Estados Unidos como llega a decir en Suiza Que era este señor, o sea, llega un momento en que va a ser verdad que es una actriz contratada por la fábrica de la tele Y que todo es un timo, como no, de la fábrica, una vez más para despotricar sobre hablar de más de Ortega Cano ¿Vosotros qué pensáis de cómo están yendo las cosas? Comentad, opinad, esto es tremendo lo que está sucediendo En este país todo vale, pero la verdad solo tiene un camino Comentad, opinad, suscribirse y muchas gracias de corazón por vuestro apoyo, por estar ahí siempre Nos vemos en un próximo video